El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 9 de Diciembre Del Libro de Isaías Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo nuevo, agusado, de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. Reducirás a paja las colinas. Las aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez, que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya está cerca la salvación y la gloria habitará en nuestra tierra. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Ya está cerca la salvación y la gloria habitará en nuestras tierras. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Ya está cerca la salvación y la gloria habitará en nuestra tierra. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Ya está cerca la salvación y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios. Y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Continuamos avanzando con la iglesia en este tiempo santo del adviento. Hoy seguimos con Isaías en el capítulo 41. Donde el Señor sigue manifestándose a Israel en estos oráculos que hace al profeta. Hoy aparece como la imagen del Dios Redentor. Como la imagen del Dios que protege y se pone del lado de los débiles. Esa figura de Dios Redentor es una figura muy rica desde el Antiguo Testamento. Que hemos heredado incluso para un título a Jesús. Cuando hablamos de Jesús nuestro Redentor. Esa expresión viene de todo el ambiente de la esclavitud. Que acompañó el Antiguo Testamento y hasta la época de Jesús. Casi hasta la época de Pablo también. Muchos hombres terminaban esclavos porque habían nacido pobres. Otros se habían hecho esclavos por sus malos negocios que lo perdían todo. Y tenían deudas tan grandes que tenían que pagarlas esclavizándose de aquellos a quienes le debían. Y si la deuda era muy grande tenía que esclavizarse toda su familia. Esposa, hijos y las generaciones venideras. Muchos hijos nacían esclavos por las deudas de los papás. A no ser que apareciera una figura que estipulaba la ley de Israel que era un Redentor. Un familiar cercano o un muy buen amigo de la familia. Que pagara el precio de la libertad de ese hombre. Y el dinero que pagaban por esa libertad se llamaba Redención. Y aquel que pagaba el dinero se llamaba Redentor. Cuando hablamos de Yahvé como Redentor de Israel. Cuando hablamos de Cristo como el Redentor de toda la humanidad. Estamos diciendo que Él ha pagado al Padre a precio de sangre y a precio de cruz. Le ha pagado por nuestra libertad. La libertad y la esclavitud del pecado. Ya hemos sido libres. Gracias a lo que Cristo pagó en la cruz. Esa es una gran noticia. Pone la parte oscura de la noticia. Que aunque Él ha pagado y ha comprado nuestra libertad del pecado. Muchos de nosotros regresamos a esa esclavitud por cuenta propia. Y volvemos a amarrarnos y a esclavizarnos a situaciones de pecado y error. Aunque ya hemos nacido libres. Por eso cada año en Adviento y Navidad la iglesia nos invita a valorar ese acto que hace el Padre del Cielo al entregar a su Hijo. Ese acto de libertad que el Señor nos da. Que comienza en el portal de Belén en su nacimiento y llega a su culmen en la resurrección. Es todo un misterio. Un único misterio de salvación. Por eso siempre es un tiempo penitencial el tiempo del Adviento. El anhelo de recuperar la libertad que Cristo nos dio. Revisando nuestra vida, dejando atrás nuestros pecados, decidiéndonos en la práctica del bien. Y la segunda es la imagen del Dios que se pone del lado de los pobres y de los indigentes. De aquellos que no cuentan. No necesariamente y únicamente el pobre y el sediento a nivel físico y material, sino de aquel que necesita de Dios. Que necesita de amor. Que necesita de comprensión. Dios siempre se pone del lado de aquellos que no cuentan. Que el mundo desecha. Por muchas razones o por muchas cosas que han hecho. Por eso todos los procesos espirituales serios. Comienzan por el reconocimiento de la propia pobreza y del propio pecado. Con ese Dios comienza a hacer obras maravillosas. Pero Dios con el soberbio y prepotente no puede hacer nada. Porque esa persona considera que lo que necesita de Dios es felicitación y no ayuda de Él. Por eso en el esquema litúrgico de la misa siempre comenzamos reconociendo nuestros pecados. Y aquel que lo reconoce llega a Dios con la gracia de la palabra. Y llega a Dios con la gracia del sacramento para fortalecerlo y elevarlo. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo 11 de San Mateo. Comienza a entrar en escena uno de los grandes personajes de este tiempo de Adviento como es Juan el Bautista. Es bien que el Bautista es pariente de sangre de Jesús. Es primo hermano de Jesús. Pero además de eso Juan el Bautista tiene una tarea fundamental en la historia de la salvación. Las profecías del Antiguo Testamento decían que antes de la llegada del Mesías volvería a Elías para anunciar y preparar los caminos a ese Mesías. Y ahora aquí lo dice expresamente Jesús que Juan el Bautista hace las veces de Elías. Porque tendrá esa tarea de preparar y disponer los corazones para su anuncio de salvación. Pero lo reconoce con este título admirable. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Por la tarea que le había encomendado el Señor. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y el primero de los discípulos del Maestro. El primero de los discípulos del Mesías. Por eso Juan el Bautista para algunos juega a las veces de una bisagra que une el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y hace esa transición especial. Por eso es grande su tarea y su misión, el precursor. Pero agrega el Señor una frase muy especial. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Está hablando de cómo es mucho más grande y perfecta la nueva revelación que trae Jesús que todo lo que en el Antiguo Testamento se había anunciado. Porque ahora llega en plenitud el Hijo de Dios haciéndose carne. Ya no en la voz de los profetas. Ahora es Dios mismo hecho carne hablando y anunciando. En Israel esperaban el descanso de los justos en el seno de Abraham. En cambio Cristo promete la visión de Dios en la eternidad y en el cielo. Por eso es más grande aquel que hoy ha acogido el mensaje de salvación que aquellos que lo esperaban en el ayer. De Juan el Bautista tenemos todos que aprender la necesidad de disponer también los caminos y los corazones de otros para que acojan al Señor. Esta tarea del discípulo, del misionero, no solamente creer él y sentirse bien él con el Señor. Cada uno tiene la tarea y la responsabilidad moral de favorecer que otros crean. De atraer a otros hasta Jesús, con las palabras, con el testimonio, con el buen ejemplo. Esa fue la tarea del Bautista, conducir a muchos hasta el Señor. Finalmente hoy celebramos con toda la Iglesia esta memoria de San Juan Diego. Aquel indio al cual Nuestra Señora de Guadalupe se le manifestó. La fiesta que hace de antesala para la fiesta de la Virgen de Guadalupe que será el próximo domingo 12 de diciembre. Una vez más el Señor y María nos da a entender cómo se manifiesta a los sencillos y pobres de corazón. En ese siglo XVI habían obispos académicos, santos, pero a ellos no se les manifestó, escogió a un indígena. Todo el eco del Antiguo Testamento, todo el eco de la predicación de Jesús. Prefiere a los sencillos y humildes. Por eso el que más sabe de Dios no es el que más ha estudiado libros. Es el que más intimidad ha tenido con Él a través de la oración, de las cosas sencillas, de la simpleza de la vida. Por eso estamos llamados hoy a darnos cuenta la necesidad que todos tenemos de profundizar en nuestra amistad con el Señor. En la obediencia atenta a la palabra, en la acogida de María como madre, como lo hizo San Juan Diego. La gran señora que se le manifiesta. Que también María ocupe en nuestra fe y nuestra devoción un puesto fundamental. Como la madre del Señor. La iglesia nos invita cada vez más a tener una sana mariología. ¿Por qué? Porque algunos ni siquiera la aprovechan ni la consideran en la vida. Ellos tienen con Jesús. Bajo el concepto de que Dios es Dios y no necesita de nadie más. Es un extremo peligroso porque el Señor quiso contar con el camino de una mujer. Es una mujer llamada María para encarnarse. Por el sí de María la salvación ingresó al mundo. Y por eso la deja como testamento espiritual allá en la cruz a San Juan. Pero también hay que evitar el otro extremo. Y es el de endiosar a la Virgen y poniendo a Jesús debajo de ella. No, la Virgen está al servicio del Hijo. Toda la grandeza de María depende de que fue la madre del Hijo de Dios. No en sí misma. Y los dos extremos desafortunadamente los vemos hoy por hoy dentro de la iglesia católica. Por eso hay que poner todo en su recto ordenamiento. Toda la importancia de María depende de que fue elegida como madre del Hijo de Dios. Y por eso ella siempre nos dirige a Jesús. Y el mejor ejemplo está ahí en el capítulo segundo de San Juan en las bodas de Caná. Ella ve la necesidad de aquella familia, de aquella pareja de esposos. Y ella no hizo el milagro. Ella le dice a los servientes, hagan lo que Él les diga. María nos lleva a la obediencia a su Hijo. Esa es una sana mariología hoy por hoy. Dejarnos conducir por la Virgen, la Madre del Señor, para hacer siempre lo que Jesús dice.